Nodal sigue dando de qué hablar, pues mientras más pasa el tiempo, más pruebas hay. Ante toda esta polémica y la confirmación de su relación con Ángela Aguilar, te habrás preguntado en algún momento. ¿Nodal le fue infiel a Kazoo? ¿Ángela fue la tercera en discordia? Pues en este video te contaremos paso a paso para entender la traición de Nodal a Kazoo. Porque sí, nadie nos va a engañar. En una semana no te puedes enamorar de otra persona. Quédate en este video para enterarte de este chisme. El cantante mexicano y Ángela Aguilar confirmaron su relación este lunes 10 de junio. Lo que trajo una ola de críticas de los internautas y fanáticos de los artistas. Porque todos sospechábamos de que estos dos andaban. Pero confirmaron su relación luego de tan solo 18 días de que el intérprete de botella tras botella anunciara la ruptura con la madre de su pequeña hija, Julieta Kazoo. Y nos dio a entender que nunca olvidó a Angelita y que era ahora o nunca. Botella tras botella ando tomando a olvidarme de ella. Pero rebobinamos cuando todo parecía color rosa y las sospechas de la ruptura entre la trapper argentina y Cristiano Dahl no habían surgido aún. Esta es la última foto que el sonorense mexicano publicó junto con Kazoo. Abrazaditos y bien juntitos el 6 de abril. Quizás se te haga familiar, pero fue aquí en donde Ángel Aguilar demostraba ser fanática de la relación de su aparente amor platónico y su amiga Julieta Kazoo. Tan fanática de la relación que le bajó al novio. Para el 7 de abril, los padres de la pequeña Inti se hicieron ver en un viaje familiar en Miami. El 10 de abril, Nodal subió una historia en sus historias de Instagram en un estudio en Miami en donde se podía ver de lejos a Kazoo. Para el 12 de abril, Nodal subió una historia enseñando a la pequeña Inti, pero se podía observar la mano de la madre de su hija. Hasta ese momento parecía estar todo en orden en la vida de los padres de la pequeña Inti. Felices y juntos. Pero presta atención al siguiente detalle. El 22 de abril, Kazoo sube una historia enseñando sus nuevas uñas acrílicas. Pues resulta que Telemundo sacó a la luz un video de Kazoo mandando un saludo a Nodal por el Día del Padre. Se dijo que ese video se hizo con mucha antelación, pero debió grabarse entre el 22 de abril al 8 de mayo. Para el 10 de mayo, Cristian Nodal ya se dejaba ver con el famoso collar del amor. Pero como que del 8 de mayo al 10 de mayo hay poquitos días, ¿no? Nodalito no pudo guardar ni una semana de luto. Ay, angelita, ya no seas tan mala. Y para el 11 de mayo, un día después, borró todas las fotos de Kazoo. Y hasta de su querida hija, a la cual anhelaba desde joven y presumía ya de padre. Días después, el 16 de mayo, Ángela Aguilar se hace ver por primera vez con el collar que le regaló su ahora novio, Cristian Nodal. Todos ya habrán visto este video porque fue duramente criticada por los internautas. Hasta le decían a Ángela Panini. Y es que también, Angelita, te toman el video de cerca como si quisieras marcar territorio. Lo que ya nos había quedado claro. Y por si fuera poco, el 22 de mayo, Ángela Aguilar y Cristian fueron vistos en Magnolias juntos. Y después de tantas metidas de patas, Nodal es el primero en informar sobre su ruptura amorosa con la madre de su pequeña hija. Si crees que eso es todo, estás muy equivocado. Pues acá estos dos tortolitos estaban escondiendo su relación desde antes que Nodal y Kazoo anunciaran su ruptura. Porque cuando Ángela Aguilar le dio la exclusiva de su relación con Nodal a la revista Hola, se le escapó un pequeño detalle. Espera, ¿se te hace conocida esa vestimenta? Pues sí, es de la foto de los dos intérpretes de Dime Cómo Quieres en Magnolias. Estos dos ya se veían desde mucho antes que se anunciara la ruptura con la madre de Inti. Y las fotos hablan por sí solas. ¿Qué piensan ustedes de este nuevo romance? Aunque bueno, nuevo, nuevo no era. Pues Nodal y Ángela confirmaron que era un amor nacido hace mucho tiempo, pero que tuvieron que equivocarse para llegar a estar juntos. Entonces el amor no funciona. Vaya joyitas que son estos dos. ¿Creen que próximamente Kazoo revele la verdad o preferirá no meter más candela en el asunto? Déjenme saber en los comentarios y no olviden seguirnos en el canal para más contenido interesante. También pueden seguirnos en nuestras demás plataformas sociales.